La Pérez de la Pérez La Pérez de la Pérez Que veo que la gente está entrando en la patria y butacas Y los actores se les encena Esto es como se come Y esto es para que el público sepa que no hay tanta separación entre la vida y el teatro Y que es bueno confundirlos un poco Ah, muy bien, muy bien Esa es un poquito la idea ¿Y de cara al trabajo de Mabel y Marcos en estos momentos? Le sirve para relajarse Y le sirve para ir posicionándose en cada uno de los personajes Y nos sirve a todos Porque el público ya está distendido Y nosotros también Pero por ejemplo cualquier espectador que ya se haya sentado relajado Y observe la acción Se dará cuenta que ya están en acción Sí, 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 claro, claro Que ya están en escena Ya la obra ya ha empezado Esa es la idea Ok ¿Qué te da pereza? Sí, sí Pero bueno, ¿qué te ha dado el histor? Pereza, no te lo estoy diciendo Ah, sí, porque sí, porque te da la gana No, porque no me da No, no puede ser Tú estás loco Ven de casa Nada, Marta, nada No tengo más que pareza Tan grave te parece No quiso terminar los estudios Quería trabajar enseguida Y le faltaba un año para terminar económica Casi dos Bueno, lo que sea Yo no le dije nada No soy de esas madres que están encima de los hijos Muy bien Que trabajen Eso dio el justo Cambió de empleo como cien veces Esto no me gusta Aquí me pagan poco Allí me tratan mal La pereza Esto no es bien ¿Te duele algo? No, yo te digo La pereza No, hombre, yo digo Que como veo Que te metes en la cama Ay, claro La pereza Y te ha dado así de repente En una de estas Te mandan al médico Y te das cuenta, ¿no? Seguro que te la organizan En fin Vamos a ver qué pasa El objetivo de mi visita Es orientarle Usarle Y recuperarle para su bien propio Y el de la comunidad toda Dios quiera Confiencia con la señora Les salvaré Oiga Si llaman a la señorita Jaureli Es porque algo raro pasa Mira, estaba hablando con Lucy Con Lucy La luna de personal Bueno, me contó todo lo que pasó Resulta Que la cerra Estaba en el despacho de Martínez El jefe de personal Y estaba gritando Como siempre Empezaba A ese viñazo hay que darle Hay que darle a lo mismo A que no sabe lo que le contestó Martínez Le dijo Hay orden De que no se tome ninguna medida Con viñas Hasta que no lo vea Alguien de relaciones humanas Y... Y venía de arriba De la gerencia general Ahora entiendes Por qué que mandaron A la señorita Jaureli No entiende nada Iba a triunfar Sabía que se haría famoso Que todo sobraría de él Mi hijito querido Míralo Él no podía fallarle Con esa inteligencia Con esa simpatía Con todo lo que le enseñó la madre ¿Madre? ¡Mamá! ¡Mamá, tengo hambre! Dice que tiene hambre ¿Ya ha oído? Mi nene tiene hambre Con lo bien que me comió siempre Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, señor gerente Buenas tardes ¿Qué tal, viñas? ¿Cómo le va? Por fin le veo la cara Y que venga ya a visitarlo ¿Eh? ¡Ay! ¡Digi! Está fuerte Que cosas tiene ¿Qué es lo que le traigo? Fíjase ¿Cómo? No, no, venga No comas Toma, toma ¿Sabes lo que le digo? Que en la capital de San Luis Está en la oficina No, no, venga No, no, mía Gracias. Gracias.